Mami Mami ¿Te gusta este vestido que me han puesto? Mira Otra me siento ¿A qué me ves más mayor? ¿A qué me encuentras cambiada? ¿A qué en el televisor parezco un poco más alta? Fíjate en mis ojos Estoy maquillada ¿A qué te encuentras mejor cuando me tocan las palmas? Si le pides a Dios que todo muy bien me salga Y yo solo le rezo Para que no te vayas Mami Hoy se hace realidad nuestro gran sueño Mami Mami Es como el cielo Mami Mami No hay nadie como tú que me conozca Mami 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 Te la dedico Te la dedico esta canción Está saliendo del corazón Mami 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 Mami